Que arrancamos con belleza, porque las candidatas a Miss Ecuador tuvieron la oportunidad de conocer las características del Ducer, que es el todoterreno que obtendrá la nueva reina gracias a Renault. Lisbeth Mejía estuvo presente. En una mañana soleada en la capital, las 20 candidatas al Miss Ecuador 2014 disfrutaron de la experiencia Renault, marca que por cinco años consecutivos premia la ganadora de este certamen con un auto cero kilómetros. Este es un Duster 1.6, es como te comenté, es un todoterreno, es un vehículo que tiene la versatilidad para hacer off-road o funcionar tranquilamente en la ciudad, entonces es un vehículo que tiene todas las prestaciones para andar por cualquier carretera o por cualquier camino. Este vehículo, que próximamente será conducido por la Miss Ecuador 2014, está valuado en 23 mil dólares y viajar en él es una experiencia única. Así lo afirmaron las candidatas, quienes vivieron un momento de pura adrenalina. La verdad es que este carro se presta para cualquier curva, es súper seguro y bueno, increíble, fue una experiencia inolvidable. Súper emocionante, mucha adrenalina, mucha diversión, estamos gritando dentro del carro, súper divertido y qué bueno que podemos ver el carro que la futura ganadora va a recibir. Ahora que tuvimos la oportunidad de probar el carro de esa manera, así, tanta adrenalina, entonces fue hermoso. Creo que salí con la cara así súper asustada, pero fue el momento, la adrenalina. La ganadora de este Renault se sabrá el 15 de marzo. Por lo pronto, esta experiencia le sirvió a las candidatas para conocer de cerca las características de este auto todoterreno.